Y donde sean los aplausos de la gente, vamos a recibir con un fuerte aplauso Cantuta Bolivia, vamos siempre todo lo mejor, donde sean las chicas más alegres, dale caporal, dale caporal, dale que pasito suavecito, que bonito, cada final de la semana vivimos a pleno total nuestras tradiciones y costumbres, el rinconcito boliviano bailable es Plaza, Plaza Cantuta, bienvenidos, ahí está la banda de música, generación y tocables, el día de hoy tenemos mucha espuma, tenemos todo, nos quedamos hasta las 10.000.000, pero vamos a ver hasta dónde nos quedamos, y la gente todavía va llegando, ¿cómo están? Bienvenidos. Pero cómo están bailando ahí los vininos, muy bien, cómo bailan las guaguas. Está saliendo el sol, eso está bonito, ¿no? Pero qué lindo, en serio, ¿dónde está la alegría de las amigas? Eso, estupendo carnaval Anasta 2015, aquí en Plaza Cantuta, un grande saludo para nuestros grandes amigos, que escuchan el triple W.Radio Cantuta y FM. de las 24 horas. Ellos están acompañados, por supuesto, de su propia banda, la banda Generación Intocables. El ritmo, eso, por supuesto, ellos también tienen su paso, esa alegría de la banda, también estaremos calificando a la banda, por supuesto, un grande saludo para nuestros señores, murados que tenemos, y por supuesto, presenciando esa danza de los caporales. Un grande saludo para todas las gamitas. A ver cómo dice, cómo, cómo suele esa alegría.